No es Tom Martin, ¿no? Hice un trato. Adiós a las carreras o si no me meten en el trullo. ¡Qué pena! La casa nos paga mucha pasta por amañar carreras. Ya ni siquiera se compite. ¿Qué sentido tiene si te dicen quién gana y quién pierde? ¡El dinero, tío! Pagan un pastizal. A ver cuánto corre esta preciosidad. ¡Joder, qué bien siempre! Bueno, ¿qué me dices? ¿Te pasó el teléfono de tío? No, no me interesa. ¡Hey, Tyler! El jefe no te paga por hacer el tonto, colega. Te imagino que en realidad no quieres el trabajo. Es hora de pasar a fondo. Tyler, ¿dónde está mi coche? No te preocupes, Will, no voy a robar esto. ¿Así tratas a los amigos, Tyler? ¿Ah? Bueno, no me extraña que tu banda te ha abandonado. Eso no es lo que pasó. Ah, seguro que se mueren por saber de ti, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué perfecto, Bayou! Y tu querida banda se convirtió en la más buscada de Falling Fortune. Mira, se gana la vida transportando a criminales de Pokémon. Y hasta he oído que Macallie se reconduste en parte de la casa. Y esto me encanta, ¿no? El pobre gran. ¿Crees que te volverán a correr del teléfono? ¡Oh! 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 El tiempo corre, Will. ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Navarro? ¿Qué coño? ¿Qué tiempo corre, Will? O vendes el casino, o te lo quitaremos. Un placer. ¿Todo bien, Tyler? Oye, aún no es el momento, chico. Yo digo cuándo se juega. Ya van seis meses. Sal. Como me hayas rayado el coche, te voy a poner a trabajar de basurero. Hasta mañana, figura. Bien, Tai. Volvamos a casa. Oh, en cuanto llegue a casa, podré quitarme este traje de payaso. ¿Tiler? Oye, malas noticias, tío. El C se va a reducirte la paga. Ha encontrado una raya en el F-Type que llevas bien. ¿Qué? No rayé, el Jaguar. Oye, yo no pongo las normas. Mira, colega, tienes que ayudarme. Debo dos meses de alquiler. Oye, ¿te crees que te sobra la pasta? Ni que fuera faltando de placa de voz. Casi tú cagada, tío. Aguéntate. Saludos, queridos pilotos. Os habla la guardiana. Y estáis escuchando la voz de la calle, transmitiendo desde lo más recóndito del Valle Fortune. Las calles os están llamando. Están llenas de gente cansada que vuelve del trabajo, pero no sois parte de esta mafinaria, ¿a qué no? Vosotros sois pilotos. ¿Quién de vosotros puede dominar la ciudad? ¿Quién de vosotros puede controlar el subidón? ¿Tenéis lo necesario? Estamos en la temporada de la velocidad. La carrera de los forajidos llega al Valle Fortune. Solo los mejores podrán participar y solo el mejor será el ganador. ¿Serás tú? La carrera de los forajidos. Sí, como si fuera posible. No puedo seguir así. Debería estar enfrentándome a Navarro. Y no perdiendo el tiempo con el taúl. Soy Tai. Lo de las carreras callejeras. ¿Me das el número? Vale, así que hay un aspirante novato que quiere competir para la casa. Sí. Solo dime un sitio y una hora. Eh, eh, es Alfredo. ¿Crees que la casa contrata a cualquiera? Antes tendrás que demostrar lo que vayas. Hazlo en algunas carreras por la ciudad y tendrás tu oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, figura. Es hora de tu primera prueba. Gana e irás avanzando. ¡Allá vamos! Gracias. 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 ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, 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 va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! Ha estado tirado. Vale, vale. No está mal. Quizá a la casa le venga bien a alguien como tú. Cuanto mejor es el piloto, más convincente es la terapia. ¿Sabes que valgo de sobra para la casa? Puede que sí o puede que no. Has hecho una carrera buena. ¿Podría ser suerte? Te he inscrito en una carrera más con competidores de los buenos. Si lo haces bien, te tomaré en serio. Eso está hecho. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.